No hay nada, no hay nada, no hay nada que te aguante Oye, mi amor, si te lo usaste No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Mi amor Y este es el sonido El movimiento, el movimiento Ay, 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 ay Si, 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 si ah 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 Ya lo ves, que puedo perjudicarte Y deja de pensar, deja de llorar Una palabra con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Después de aquí siento tu garot y aparte amor Y deja de pensar, deja de llorar Una palabra con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Después de aquí siento tu garot y aparte amor Y deja de pensar, deja de llorar Una palabra con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Después de aquí siento tu garot y aparte amor